La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, nuevamente nos encontramos como todos los domingos para esta breve reflexión sobre la Palabra del Señor. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este rato, porque es la Palabra de Dios la que llega al corazón y la que va orientando siempre nuestra vida. El texto de hoy lo tomamos de San Mateo en el capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hijo tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndala, que viene detrás gritando. Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, tiene razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que tú deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. ¿Qué texto tan bello que nos presenta hoy la palabra de Dios? En donde se muestra la fe profunda de una mujer extranjera. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que su fe era profunda. Y quizás más profunda que los que eran del pueblo de Israel. Esto nos enseña Jesús con esa actitud que acoge. Nos enseña que para él todos somos iguales. Y que lo más importante es la actitud nuestra de cercanía para con Jesús. De abrir nuestro corazón a él. Lo más importante no es pertenecer a este o aquel grupo. Lo más importante es la actitud de apertura del corazón a Dios. Dios siempre nos acoge. Dios es misericordia, ha dicho el Papa Francisco. Y Dios al ser misericordia, nos trata con misericordia y con amor a todos. Para él todos somos sus hijos. No importa que tengamos equivocaciones. No importa que en algún momento nos hayamos apartado de él. Pero si tenemos una buena disposición, una actitud de acercarnos, una actitud de aceptar lo que él nos indica, evidentemente que él nos acoge y nos abraza como es Padre nuestro. Por eso los invito, hermanos, a que siempre tengamos esa actitud de apertura de nuestro corazón hacia Dios. Y por otra parte, a que seamos cuidadosos en no juzgar, porque evidentemente nadie conoce las intenciones de la otra persona. Hoy la palabra nos anima a ser cercanos a Jesús, porque él es el Hijo de Dios y a través de él encontramos la salvación. ¡Feliz domingo para todos!